Saludos amigos, queremos enviar saludos especiales para todos ustedes y queremos agradecer su presencia, su apoyo, gracias, un saludo especial para nuestra amiga, para Elena Cruz, para California, con cariño para usted mi señora, para nuestro amigo, para Raúl Alvarado, gracias compadre, para Riquio Sandón, para Chile, hermano, con cariño para usted, José, ahí al sur de Carolina, gracias compadre por estar ahí presente, nuestra amiga Sonia Parra, gracias, para nuestra amiga Doña Amalia, Guzmán, gracias señora por estar ahí pendiente y saludos especiales para Irma Ontivero, este saludo para Rioja, Argentina, con cariño para todos ustedes y ese compadre, algo sabroso así. Adiós, 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 California, Texas, Chicago, Illinois, me llevaré en tu recuerdo, porque a mi tierra me doy, cuenta que tengo dinero, no soy feliz, 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 no soy feliz. Adiós, 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 Colorado, que van a ir, Orejón. A Dios les dije el bocado, que se empacó del sudor, que en los campos de Arizona va a brincar de Nueva York. Me estás quedando, me estoy corriendo, por eso mismo me voy a ir Soy el mojado, acabado, pero en mi tierra quiero vivir Aventurero y cojado, hablando muy benicuelo Ya me pasé por Atlanta, por Uruguay, Roma también Desde Amagüeya, Florida, hay lo que un mexicano es En los Estados Unidos, yo no me voy a viajar Y de tener buen dinero, y me lo diré a ganar Por eso es mi tierra querida, yo me lo quiero pasar En mi abrazo, México lindo, por eso mismo me voy a ir Soy el mojado, acabado, pero en mi tierra quiero vivir Gracias para todos ustedes con cariño